Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser más que amigo Yo quления, tú eres más que amigo Yo yo quiero ser hermano ¿ gobierno qué por harassas? T Ralph esconderij ¿ Hermanos amiguitas? Yo Gateway